¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Brazos Sparta con la Liga Beocia. En el anterior tuvimos una derrota atacando Naopacto. Aunque la verdad fue un ataque... un poco a lo loco, pero no quería que lo atacase Corinto. Quería Naopacto para mí. Y aquí no sé si atacar... o esperar a que salgan a por mí. Y por lo menos me evito... estos marinos. Aunque ahora está un poco más igual. Quizá deba atacar. Con la de hostilitaje tienes. Con la de hostilitaje tienes. No, me voy a retirar. No estaría bien luchar... en las murallas. Si tuviese menos soplitas de estos, sí, pero teniendo los que tiene, las murallas lo voy a pasar mal. Y de hecho no creo que pueda tomarlas. Y no tengo balistas para atacar las murallas. Así que me voy a ir. ¿Tienes más ordenes? ¿Estás listo para las ordenes? ¿Tienes más ordenes? ¿Tienes más ordenes? ¿Estás listo para las ordenes? ¡Roll! 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 ¡Eso es todo! ¿Por qué no puedes...? Entiendo. ¿Por qué no puedes venir? Vale. Pues quédate, ¿eh? ¿Con quién comercio? Comercio con Corinto. Con Espartac. Ahí va la historia. Me gustaría saber por qué me llevo mal con estos. Naciones militares contra Atenas. Pero no es aliado de Atenas. Eso es curioso. ¡Naciones militares contra Atenas! Pero no es aliado de Atenas. Eso es curioso. No. 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 Vamos al otoño. Quiero un dignatario. Pero necesito pasta. Vamos a pasar el turno. Ah, la flota. Ah, vale, vale, pues. ¡Mirate! Atenas está acercando a él. Vale, fracas son las olimpiadas. Pero más tres al orden público. Está bien. Y digo, uh, porque está acercando a Atenas un ejército a Tebas. Que no quiero que esté ahí. Y vamos a bloquear el... Vamos, a atacar aquí. Solo para ver si puedo pasar con este. Que no, no puedo. Ah, sí, sí puedo. Vale, hay veces que estoy un poco cegato, eh. No me lo tengáis en cuenta. Y no quiero mercenarios. Y tú. Bueno. Pero haber retrocedido en... ...la otra dirección. Eso es inútil. ¡Ready for orders! ¡Roll, damn you, roll! ¡Nos podemos sail allí! Por lo menos aquí puedes reclutar. Comandante. Como vez. Vale. ¿Qué hago? Ahí la cuestión. No puedo reclutar dignatario. Así que de momento... Eso nada. Aquí no puedo reclutar porque estoy en marcha forzada. Creo que voy a reforzar este ejército. Creo que voy a reforzar este ejército. Y luego ya viene. Bueno. Vamos a ponerle esto de momento. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué deseas de mí? No tienes. Pero... Mis habilidades son tuyas. Eh, un momento. Es Sócrates. Es Sócrates. Tienen a Sócrates. Pues oye, yo lo quiero. No es por nada. Estaría curioso que pudiese hacer que traicionase a Atenas. Vamos a pasar el turno y a ver si puedo. No creo. Porque... Es... Muy... Eh... Muy novata la espía. Pero oye. Por probar. Y ahí está. Atenas se ha acojonado un poco. Y de hecho no. No voy a atacar. Y aquí tenemos. Asentamiento militar. Y voy a tirar un poco por aquí. Pero es que quiero la bonificación a la diplomacia con las facciones. Que... Creo... Que tengo un poco mal. O sea... Diplomáticamente hablando estoy... Un poquitín mal. Te doy bien. A Zeus y todos los dios. Oye, me la acepta. Te hablas con la sabiduría. Comparado con la campaña que tengo con Esparta. Eh... Gano bastante poco. Bueno, pues dado que nos llevamos mal con Tesal y con Macedonia. Pues vamos a intentar llevarlo. Estoy honrado de recibir esta embasía. Y escucharé con interés en todo lo que tienes que decir. Acto de una agresión. Nos lo pueden aceptar. A ver si nos pagan. Mil no... Quinientos... ¿Me daríais? Puede que sí. Mi gente encontrará mucha alegría en esto. Lo acepto. Lo sacrificaré para su salud continuada. Pero acuerdo comercial... Y acceso militar tampoco. Nada, pero oye, ya tenemos el pacto de una agresión. Así que eso que ganamos. La lástima es que no pueda comerciar ni con Elis ni con la liga que... Pero bueno, ya ganamos un poquito más. Así que bien, solo uno. Vamos a quitarle a este la mancha forzada. Vamos a ver si encontramos a Sócrates. A ver si lo podemos coger. No. Pero bueno. Subimos de nivel, que eso es bueno. Y le vamos a poner esto. Y no voy a parar hasta... A ver si lo puedo tomar. Quiero a Sócrates. Me gusta Sócrates. No, aquí no. Aquí. Vamos a coger... Dos más de un pacto. Estos que se creen aquí. Y lo próximo que voy a hacer va a ser reforzar la fluta. Es una flota de... De... Realmente si solo fuese este no lo temería tanto porque es una flota de... De... Transportes... De... Salí... Y... Y realmente en este DLC, con este DLC han tocado las flotas y las flotas de transporte son una mierda, o sea, o entran en combate cuerpo a cuerpo o no le pueden hacer nada a mis barcos. Pero esto lo temo, así que voy a ver si puedo retroceder. Lo malo es que donde está creo que ya no puedo reclutar. Bueno, creo no, es que no puedo reclutar. Invierno. Perséfone ha sido secuestrada, y la ira de su madre, Demeter, la dadora de vida, es evidente. Los campos que una vez fueran verdes, yacen ahora yermos y desolados, dejando vacías tus arcas y las barrigas de tus gentes. El helado aliento de Boreas cubre las llanuras, y a tus soldados les cuesta salir al campo de batalla. Ah, rapaces, que hace frío. Frágiles como sus armas heladas, quedarán destrozados ante cualquier presión. El griego sabio se olvida de la guerra en estos tiempos duros, y se protege de la noche al calor del fuego, mientras planea la caída de sus enemigos. Y además, vamos a perder dinero. Y eso no es bueno. ¡Vamos a reclutar! ¡Ah, pues sí puedo reclutar! Pero el caso es... ¡Este lo vamos a poner fortificado! ¡Este lo vamos a poner fortificado! El caso es... ¿Me gasto dinero... ¿O lo guardo hasta que pueda...? Mi habilidad... ¡No toma más! ¿Qué deseas de mí? Yo creo que lo voy a guardar hasta que gane más dinero, porque... Porque sí. Digámoslo así. Porque voy a perder bastante. Y me jode no poder pasar por aquí. Pero tal como está la flota... Tampoco es que pueda... Permitirme dar toda la vuelta a la isla. Así que creo que voy a pasar turno... Para que pase cuanto antes el invierno. ¡Este creo que es este! Vale... ¿Qué te pongo? Pues este. ¿En serio no vas a tener ninguna opción que te aumente la instrucción militar? Porque es para lo que te quiero. No te quiero para otra cosa. Asi te lo dije. Si quieres quemar esa guerra, apagada. Este no lo agradable. Y igual. No sé si he hecho bien Porque ahora tengo dos enemigos Tengo dos frentes abiertos Y tengo poco dinero De hecho voy a tener menos Pero Oye Dionisias Dios del vino y la fertilidad La locura y el éxtasis Dioniso Te damos las gracias El antiguo festival de las Dionisias Se celebra desde hace cientos de años Y este año parece que será tan esplendoroso Como los de años pasados El gran desfile Que recorre las calles con pan, vino y agua Señala el comienzo de las celebraciones Los bailes Los festejos, el teatro Y la indulgencia Mostrarán a Dioniso nuestra adoración Festival de Dioniso Más 15% la riqueza de comercio local Vale Y me sale cuando pierdo dinero O sea Muy bien Atenas No te voy a atacar Porque estás a tiro de piedra De tu ciudad Estos que se recuperen Oye ¿Y por qué no vas a defender Oreo? Que te van a atacar los espantanos Que a mí me dejas un poquitín en paz ¡Para la policía! ¡Para la policía! Vamos a seguir un poco a Sócrates Aunque de momento no voy a gastar dinero Por aquello de que vamos a perder Menos 500 Bueno, menos 600 por 580 Veocia Por lo que estoy viendo Tiene que ser una de las Peores Facciones del DLC Para jugar con ella Porque con Esparta Ganas un dinero considerable Con Atenas Por lo que he visto En otros vídeos También Con Corinto Tienes que ganar dinero Porque sí Es una facción comercial Todo el mundo lo sabe Y con este En invierno Estoy perdiendo dinero ¿Qué deseas de mí? Ahora sí Consiguiese Cogerte Sócrates Podré usarte Para recaudar Pero nada Que no hay manera O trabajo O no O jugar 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 Es que no sé Si conseguiría Algo saqueando Aquí A ver O ver O ver Algo sí Ha bajado esto Oye Aún así Menos 600 y pico Lo estamos pasando mal Y bueno Los espartanos Han conquistado Orio Dado que Atenas Ha decidido Pasar de ello Y este paso Van a tomar Calcis Pero han perdido Nami Primavera Primavera Por fin Vamos a ganar dinero El exilio de Apolo Ha terminado Y todos sienten El poder del revitalizador Brillo centellante De su carro Tus ejércitos Resurgen de su sueño Invernal Débiles Y pálidos Aunque no han perdido Su fervor por la batalla La tierra La carne de Gaia Es blanda Y en ella Se pueden plantar Todo tipo de cultivos Pero ralentizará El avance De las tropas Y forzará A los generales A sopesar La necesidad De todos Y cada uno De sus movimientos Bien Eso es bueno Pero esto No tanto No tanto De los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy honrado de recibir esta embasía y escucharé con interés a todo lo que tienes que decir. No, 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 no. No tenemos pasta. Frente aquí, anda. Y a ti te vamos a traer aquí a ver si pueda. Y a ti vamos a traer aquí. Esperando por un nuevo curso. Y bueno, puedo dejar a Esparta de Eubea y yo conseguir Tesadio. ¿Puede ser? Estaría... Eh... Corinto, estás en guerra con Tesadio. Es un papel. Sí. Pues no quiero que te lo quedes. Yo quiero la caballería Tesadio. Es más, deberías ir aquí que Corcira te está dando papel. Ok. Y bueno chavales, vamos a dejar el episodio aquí por hoy. Eh... Ya sabéis, si os ha gustado darle un like. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Un saludo. Sí. Un saludo. Un saludo.